No sé si seguirte o perderme Voy surfeando bien antes de hundirme No sé si seguirme y perderte Creo que igual todo me sirve Y ando caminando Y no me voy a apurar Y no me voy a apurar Ando caminando Y no me voy a apurar Y no me voy a apurar Fresco como agua de coco Es divertido una cosa de loco Y es apura y plena cuando enfoco Exploro poco a poco Estoy sintiendo un amanecer No estoy atreviendo a conocer Creo merecer esta vida buena Peace and love my friend Si lo voy a lograr pa' que ponerme a correr Entonces sirvo dos copitas De un vino fino Salud Por todo lo bueno se combino Todo armonizado Wow, que brillo Y en realidad Wow, wow, Dios mío Ando caminando Ando caminando Y no me voy a apurar Y no me voy a apurar Ando caminando Y no me voy a apurar Y no me voy a apurar Que soy afortunada Una chica con suerte Moñito moradito Me visto color verde Que no le metiera la mano al perro Ahí te dejé un caminito Por si te pierdes No hay excusa, busca la manera Me encanta el oído Una cayena Y pa' que me cocine lo que quiera Y pintemos de color a las panteras Y allá en el muelle Había un barquito Y ese barquito Casi se hundía Me fui nadando poco a poquito Y di un soplito No sé si seguirte o perderme Voy surfeando bien antes de hundirme No sé si seguirme y perderte Creo que igual todo me sirve Todo me sirve y algo me queda Lanzo otro pozo a la moneda Llevo armonía pa' la aldea Soy un recolector al que le encanta dar pelea Más chamán que chimenea Yeah Villas que te chihuirean o te mechavetas Que esto es chévere pero es coñeta Que la farra y las pepas están guay Pero la neta no es tan cool si te me pasas de vuelta Ando caminando Y no me voy a apurar Y no me voy a apurar Check check brain check Creo que el cerebro me queme De tanto correr Si lo que quería era un bistec Porque a la hora del té Caminar contigo es Tan maravilloso Y no debemos correr Sería peligroso Allá en el muelle Había un barquito Y ese barquito Casi si un día Me fui nadando Poco a poquito Y de un soplito Llego a la orilla Empujoncito Que salvan vida Es un buen día Declaralo Que si por algo a ti se te olvida No somos uno Aquí somos dos Y no me voy a apurar A la hora del té No 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 Comerme a un sodio y cococete, pinta mi lengua como boludo No hay una razón, voy a quererte, digo lo que te gusta del salón Fruta fresca, jugo frica, siempre en fiesta, guarapita ¿Quién la arma? ¿Quién la invita? Una vida tranquilita 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 Asume el problema y mútalo, cada cosa llega a su lugar dándole su valor La vista al frente y las manos rápidas como escútero Unos ganan y otros pierden mano, tú disfrútalo Y entonces que se reporten que yo tengo la hierba y el flow Pero no sé en dónde es comida para llevar que el amor los engorde Un tumbao que parece que se cae pero no se rompe Conversaciones con viejos sabios como el tío Airo Formas de traducir la vida a las que me arraigo La llevo hasta donde puedo y se la paso a taico Porque no somos un lingote sino un mosaico El chico va, viene, baila, pinta y canta Todo lo que no sea amor lo desgasta Paga en el desierto buscando su jamunactra Agradece lo que tiene y le llega lo que le falta Acompañado de un todo estará bien como un mantra Y del mejor licor porque bueno le encanta De noche escapa con su amada entre bailes de tantra Son la tierra y la luna dos amantes que se imantan ¿Y qué pasó mi santa? Yo no sé de tonos pero Beto y Ip se encantan Salvar el balcón que es la familia que te encanta Comida para llevar siendo el seno que te amamanta Fruta fresca, jugo frica Siempre fiesta, guarapita ¿Quién la arma? ¿Quién la invita? Una vida tranquilita Una vida bien sobre la faz Dando la cara sin asco, cero o antifaz Mandando al carajo lo que quiere es robar paz Así mi alma sube Tranquilo Is this flavor? No ando viendo atrás, en realidad estoy laid back No, 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 tú qué Pues qué lo que No, ando detrás tú y yo ando haciendo cash So, sobando un culo suave como un punk Se nota que me quieres más haces y punk Vamos off, vivo love No sé tú, pero yo quiero Una vida tranquilita Una vida tranquilita Tranquilita Una vida muy tranquila Pulso el botón y empezó la partida Risa tras risa Sumergida como en un trance pastilla Veo el tiempo pasar lento El desastre que yo soy Un billete con defecto O algo más de mil veces lo que doy Y ando caminando Y no me voy a apurar Y no me voy a apurar Y ando caminando Y no me voy a apurar Y ando caminando por la calle de tu cuerpo Ahora que me ocupo estoy despreocupado 12 del mediodía y yo ni me he bañado El olmo medio pera, esto no se ha acabado Es que no jodo mucho, jodo demasiado Ven por tu bocado, mamá siete o más uno Comida pa' llevar, aunque yo ya ni desayuno Soy siempre de oportuno, quemándome en clave de son Me quedé pensando Solo en tu carita triste Cómo me estabas sintiendo mal Si fuiste tú el que me mentiste Y ahora yo me río del chiste Te quiero pero de embuste Y este meme que no viste Lástima te lo perdiste Si el mundo es de mentira Yo abusaje y tu caboto Si es que el día no me inspira No me baño, estoy de luto Y si el mundo es de mentira Yo eso ya no lo discuto Y si el día no me inspira No me baño, estoy de luto Traigo un guayado que parecen tres Lo peor es que es por una vaina que escuché Hoy no me mueve ni un cha-cha-cha Y no le buscuché a Betmois, a sexar Creen que yo no sé, ya no sé Le comí el corazón a todo lo que olvidé Me dicen sabio y obvio Me pillaron al salir ella la vida Yo su novio Escribo otro episodio Aunque de comida pa' llevar ya solo quieran hits Y es que no se pueden olvidar que también es por mí Que comenzó con un par de pan en la azotea Tratando de ser felices aunque el mundo te noquea No me quiero mañar 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 Hoy no me quiero mañar Hoy que ya me bañé No salí pa' ningún lado Y ni siquiera sudé Duré todo el día pegado Al aire acondicionado Con la camisa quefrao Y ni siquiera la arrugué Y sigo aquí deshojando la margarita Pensando en si te llamo O si te hago una visita Y me quedé pensando En un de triste en tu carita Y que si el mundo es de mentira Para qué bañarme ahorita Hoy el mundo no me inspira A veces me descomputo Mis axilas no trampiran Por eso no tengo tufo Me levanta el flow Shakira Mudo, ciego, sueldo y bruto Quiero quedarme acostado Para rascarme el maruto Y si el mundo es de mentira Yo usan y tu cabuto Si es que el día no me inspira No me baño estoy de luto Y si el mundo es de mentira Yo eso ya no lo discuto Y si el día no me inspira No me baño estoy de luto No me baño Hoy no me baño No quiero nada con el jabón Hoy no me baño, no quiero nada con el jabón Hoy no me baño, no quiero nada con el jabón No se te da, olé, negro todo es fácil y no se te da Olé, tengo mi nombre puesto en la ciudad Olé, todo transcurre con normalidad Lo mío no es más que superioridad No se te da, olé, negro todo es fácil y no se te da Olé, tengo mi nombre puesto en la ciudad Olé, todo transcurre con normalidad Lo mío no es más que superioridad Esa patrulla me quiere montar y no Olé, la tóxica pregunta pa' dónde que salgo Olé, no me llamen pa' problemas, no atiendo ni tengo saldo Olé, se me junta el ganado y de alguna manera me salvo Olé, quiere mi fo' iluminado, el camino iluminado Mira, negra, te llevo conmigo, la pienso hasta cuando me tiene estresado Pero hoy salimos alzado, dile a la de los chismes que te siga dejando recado Y ahora que salgo esta noche aprovecha pa' que te cante la canción del venado Chao No se te da Olé Negra no es fácil y no se te da Olé Tengo mi nombre puesto en la ciudad Olé Todo transcurre con normalidad Lo mío es más que superioridad no se te da Olé Negra no es fácil y no se te da Olé Tengo mi nombre puesto en la ciudad Olé Todo transcurre con normalidad Lo mío es más que superioridad Doy una vuelta de casualidad Olé Salgo y camino por mi ciudad Olé Tomo juguito Gohan sin parar Olé Ignoro tu tetón en mi celular Olé Me comí una moña que encontré en mi cuarto No vuelo como Mario pero estoy flipando Quiero en otra entrevista pero estoy fumando Aunque saben como se me siguen invitando Y aunque yo pueda sola Y aunque yo pueda sola Me gusta verte en la sala Y aunque haya muchas personas Y me importa poco la fama Están rodeando mi zona Y huyendo por la persiana La verdad que encontrame es que hoy no tengo ganas Esquivándome los guayos Esquivándome los guayos Sego me lanza otro rayo Ay coño casi me estrello Mira estribillo pa' bello Voy como esquivando esos colitos naranja Música mala, malas vibras y esas ratas no me alcanzan Otra elástica, otro se queda atrás No pierdo de vista, soy leyenda, laicidad Esto es comida pa' llevar Si no te gusta tú ves Doble checa azul pa' esos problemas Olé Olé Negro esto es fácil y no se te da Olé Tengo mi nombre puesto en la ciudad Olé Todo transcurre con normalidad Lo mío no es más que superioridad No se te da Olé Negro no es fácil y no se te da Olé Tengo mi nombre puesto en la ciudad Olé Todo transcurre con normalidad Lo mío es más que superioridad Yeah Yo artista Para como artista Yeah Hoy todo está bien, más y nada me fatiga Yeah Hoy bailo con lo que la vida diga Yeah Dejando migas para que me sigan Trabajen bien, boys Organícense como hormigas Yeah Hoy todo está bien, más y nada me fatiga Yeah Podría quedarme, pero que me obliga Yeah Me huí pa' mi esquina a fumar con mis niggas Así que bye, Mike Que el universo te bendiga Yeah Mi gente esperando en el mismo farol Se siente el aroma a hierba, risa y ario sol No hay nada más como esto que me haga sentir mejor Freestyleando en una rueda pasándonos el alcohol What? El beat está bien, más y nada que haga falta Yeah Aprendimos a jugar con esta carta Yeah Superamos cosas que ves y te infartan Ahora todos saborean sus pedazos de la tarta Winner, ganadores, galardonados como el cine Jóvenes, emprendedores Tú solo deja que rimen Que timen con sonrisa todo lo que les deprime Tú solo rólate un porro y libera lo que te oprime Yeah Hoy todo está bien, más y nada me fatiga Yeah Hoy bailo con lo que la vida diga Yeah Dejando migas para que me sigan Trabajen bien, boys, orgánícense como hormigas Yeah Hoy todo está bien, más y nada me fatiga Yeah Podría quedarme, pero ¿quién me obliga? ¿Quién me obliga? Me huí pa' mi esquina a fumar con mis niggas Así que bye, Mike Que el universo te bendiga ¿Y quién me obliga? Nadie me doblega Me guardo a bestas, soy Don Diego de la Brega Me llamó Frank y que me oyó en la mega Le respondí, papá, esto apenas despega ¿Qué importa si se pega? Aquí se copian y lo niegan Amor pa' los que nos mandan su cypher con efectos del canal Ustedes lo riegan Me creyó un presidente como Reagan Me lance desde un puente por la intriga Aquí comida diferente por la entrega La gomera la cargo con doble liga Como un antibiótico de amplio espectro Soy Balto llevando penicilina Por eso hay más días en la piscina Devuelvo tu tiempo con mi ocarina Estos pan con refresco y ovo maltina Tendrán que matarme como Tolina Hoy todo está bien, no hay nada, me fatiga Hoy bailo con lo que la vida diga Dejando migas para que me sigan Trabajen bien pues orgánicense como hormigas Hoy todo está bien, no hay nada, me fatiga Podría quedarme pero ¿quién me obliga? ¿Quién me obliga? Me voy pa' mi esquina a fumar con mis niggas Así que bye Mike, que el universo te bendiga Hoy ando en nube voladora, nada me azora Igual prefiero irme en el cava que subí a tu escoba Tengo cervezas en la cava a toda hora Prefiero armar mi propia mierda que fuma esa chola Hola, esos raperos parecen señora Pura novela los caga la lora y les cambia la cara No están a la altura y lo saben Amen En español, amen O sin acento, amen Que eso también está bien ¿Quién? ¿Quién coño duda el valor de lo nuestro? Todo ganao a pulso, nada comprao ni impuesto Si tu ganao es puesto, sácalo de mi finca Aquí vienen por voluntad porque somos de pinga Hoy todo está bien, no hay nada, me fatiga Hoy bailo con lo que la vida diga Dejando hormigas para que me siga Trabajen bien, pues orgánicense como hormigas Hoy todo está bien, no hay nada, me fatiga Podría quedarme, pero ¿quién me obliga? Me voy pa' mi esquina a fumar con mis niggas Así que bye, Mike, que el universo te bendiga Así que bye, Mike, que el universo te bendiga Lo suelto en un free, suena bonito Mis cartas explotan como Gambito Te mato de risa como Jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Lo suelto en un free, suena bonito Mis cartas explotan como Gambito Te mato de risa como Jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Se acabó la gira así de pasajera Las birras y espinas, bellas consejeras Se acabó la gira así de pasajera Menos gente pa' jugar y más gente sincera Si no tienes fe, es que ni yo te perdono Yo que con un beso me ilusiono Yo no sé de canto ni de tono Pero me descanto y te detono Me llevo en sus cascos y en su fono Baila cuando empuño el micrófono Yo también cargué mi agua con todo Mírame, ahora brilla hasta mi lodo Cuida que por ahí te sale el lobo Habla que eres tu perro con todo Mami me lo gano y yo no robo Si me guardo es que no quiero estar en todo Lo suelto en un free, suena bonito Mis cartas explotan como Gambito Te mato de risa como Jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Lo suelto en un free, suena bonito Mis cartas explotan como Gambito Te mato de risa como Jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Yo soy terco, no soy tauro Veo estrellas, no centauros Un laberinto sin un fauno Tu favorito como el Magnum Magnum, no Alejandro, no hables hazlo Esto es lo Simbaquia No creen mapas ni en la patria Es traje sin hedia Una estupidez tras otra que contagia Estoy tejiendo otra estrategia Pa' que más niños me crean en la magia Quieren atraparme como Lugia Vuelvo y digo si como Bolivia Hazte mi princesa de Genovia Juguemos hacer lluvia bajo lluvia Lo suelto en un free, suena bonito Mis cartas explotan como Gambito Te mato de risa como Jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Lo suelto en un free, suena bonito Mis cartas explotan como Gambito Te mato de risa como Jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Se acabó la gira así de pasajera Las birras y espinas, bellas consejeras Se acabó la gira así de pasajera Menos gente pa' jugar y más gente Música 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 Traveling to get a touch in the sky Yo tan caldana japonesa y tú tan guansai Huele a mi chandina o calle, es un héroe spray Todo comenzó frente a la playa Reconocerme a mí para reconocer mis fallas Trascender cuando la muerte muestre su guadaña La neblina en forma de dragón que cruza la montaña Mami traje lo que me pediste Unifico la nación en un beat de la lacra triste Tomo lo que soy y agradezco lo que me diste Ahora juega a la pivo, más niggas que llevo en piste La comida que me dieron, los zapatos que me dieron El dulce que me dieron Y el cuerpo que me dieron Todo está listo, preparado para el pisco A.K.A. represent Jalisco Se hago amores, domingo con mi abuela y candelones Tú hazme el coro, que yo me curro Ve mis colores con la que hubo Yo te corono, Don Juan cornudo Esto no es nada, haciendo nudos Lanzando agujas a tu nido Otro tornado, full de tornillos Que este torneo está tomido Vos tú tranquilo, el día soleado es tuyo y mío Yo a punto de quedarme, sin ganas de quedarme Sin ganas de ganarme, eh Ganaste, qué gusto, disaster day Desalte desiste wey Esta todo guay Vos nay, nay, nay Vos neira wey Desiste wey Y estas todo guay Vos neira wey Vos neira wey Nay, nay, nay Vos neira Vos neira Vos neira Wey 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 Uh Young God, feeling the top, I'm feeling the stoppable Young God, feeling the top, I'm feeling the stoppable Cuánto cariño dañino se convirtió en lo mío Cuántas veces el mismo tobillota sobre el río Me río en la Fabiana, en la Daniela, en la María Me río en las tuyas, en las mías y hasta en la manía Fue suficiente con el dolor de toda una vida No me camufles la salida, un problema a la vez Bicicleta sin ruedas, ya me pasó una vez Llegate cuando puedas, aquí te esperaré De mi lado del charco, la de Marlboro Grande y mis ojos de farol Young God, feeling the top, I'm feeling the stoppable Young God, feeling the top, I'm feeling the stoppable Young God, feeling the top, I'm feeling the stoppable Feeling the stoppable, I'm feeling the stoppable Te quiero mucho, dueño de tu vida Llegó el gordo, colesterol con arrebato Esquivando ataques, ataques cardíacos No me resiste un papo, si tienes lo que necesito Quédate un rato mientras te resisto algo De la vida, de colores, de sabores O vemos las mejores, de Dani, de Vito, de De Niro, de Al Pacino Luego compramos chinos, pero sin camarones Porque los peores momentos serán los mejores No soy parecido al resto, soy bien chilango Disfruta de esto mientras te lo traigo Me la comida caliente que se enfría Báilame un tango que yo tengo todo el día Así son las cosas con líos cargiane Lo tuyo y lo mío, un par de mezcales Unos alcoholes, una de arena entre tus cales Buscando en Juarez, de los collares, hacer corales Déjame a mí el tarareo Que esto es un porro después de dejar un mal empleo Casi no veo en esta jungla loca mi recreo Depende de las hembras con las cuales me apareo Macho alfa, adicto, apunto a suspensivos Cuando el único ruido invasivo Es el destaparte y un preservativo Porque me cuido de ti contigo Arreglando el tratado para seguir siendo amigos Mira negra, en esta tierra nada más me alegra Como el momento en que la ropa se nos desintegra Y la esperanza se nos quiebra en las manos pensando en un mañana Quítale el disfraz del amor a lo que ya más ganas Tú hablas de número, yo canto el bingo A cuando soy el mejor está de no ser los niños Aquí es Luis Figo, de corte andino Cambio de camiseta, así como cambio de destino No hay cabello, tengo la papa pa'l kilo Me faltan dientes pero con la magia he diño Gritaron suéltate y ahora ando volando Ronaldo, bájate, qué coño está pasando Por supuesto, te quiero Por supuesto, pasan dos Por supuesto, y otros quieren mi puesto Por supuesto, te quiero Por supuesto, están todos en su puesto Y otros piden presupuesto Por supuesto, ellos creen saber A dónde voy y solo ven mi humo Todo ese cuento de quién es mejor Cantándome lo fumo Ellos creen saber a dónde voy Y solo ven mi humo Todo ese cuento de quién es mejor Cantándome lo fumo No, 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 no Suena que bello Música a pelar mi para el cuello Que esto es por nosotros, no por ellos De la playa es el sello Y qué sé yo, si pa' mí yo Mami, hoy te muerdo esa bala si jalas el gatillo Que me llevo tus ganas colgadas de los colmillos Que si el sol sale es porque a ti te queda el amarillo Chico listo, rey sencillo Negra, yo Solo ante tu vientre me arrodillo Historia épica de un cérpite marítimo La última bitácora de un náufrago legítimo Miran con su cata lejos y estamos lejísimos Yeah, un coño es su madre el medio artístico Ellos creen saber a dónde voy y solo ven mi humo Todo ese cuento de quién es mejor cantándome lo fumo Ellos creen saber a dónde voy y solo ven mi humo Todo ese cuento de quién es mejor cantándome lo fumo Por supuesto Flow Mo Se me hizo temprano la sella Esperando que mande una señal Esconde más de lo que enseña Y a mí me va y me viene la señal Se me hizo temprano la sella Esperando que mande una señal Esconde más de lo que enseña Y a mí me va y me viene la señal Oh shit de fondo jazzy De emoji un kamikaze El OIC se queda en casi Cancelo el super taxi Y la vida sigue bien con beats and beers Otro día pa' rirse de Flanders O como fresco lupa mantenerlo flawless Del barber al barman Bonita secuencia como Birman Van a verme Pagan la entrada y encima me brindan El día empezó mal pero ahora me siento Ocho pan destapando champán Encima tráeme pan pa' la pasta a cuatro estaciones Soy una empresa Más no vendo mis acciones Quieres canciones? Tome Quiero unos rones? Tome Me siento un Roll Stone Y al mundo lo tomé El día a la mitad la sella Le dije a Frey que me iba a llegar Otro que bebe más de lo que sueña Ahora rapea, cocina la crema Del día a la mitad la sella Taiko me dijo que se iba a llegar Otro día otro tema otra botella Ahora rapea, cocina la crema Llego al estudio y creo que son como las 6 pm Después de eso mi tiempo transcurre en BPM No contesto ni que llamen pa' pagar lo que deben Shining in the studio perra Por mi el mundo que se queme El tiempo pasa, las letras quedan ya Desde mi casa pa' tu vereda ya Pa' tu esa plaza, pa' tu esa obreda Que saben llegar al lugar en donde el alma queda ya El 666 sonando rompe el altavoz De 6 a 6 la cena se nos olvidó Dime si no valió la pena el sacrificio El octavo piso negro y no es porque lo diga yo El 666 sonando rompe el altavoz De 6 a 6 la cena se nos olvidó Dime si no valió la pena el sacrificio Lo del octavo piso negro y no es porque lo diga yo Se me hizo temprano la sella Esperando quemante una señal Esconde más de lo que enseña Y a mi me va y me viene la señal Ella está allá atrás y mis ideas se rebasan Oigo voces y son mías diciéndome que te paso Estoy pensando en lo que pudo ser Ese lugar que ya me casa Mi mamá y sus cosas en lo malagradecido que he sido Con Francisco Méndez, Conde Vista Hermosa Duque de Barcelona, Conde Bergantín Caballero del Águil y del Pelícano Príncipe Rosa Cruz También llevo esa cruz y escucho ese crack Cada vez que él lo rompe un beatbox Piensa afuera de la caja o dentro de ella Pero piensa ya no soy un yin yang En mi hay cosas que están bien y cosas que están mal Y ya, no fui de gian yo De niño haciendo cuentos en mi cráneo Llevo un carro que te cagas El treneo con mis perros Esto fue uña con garra Hoy pura gula y más nada Casi cinco en la mañana Y me da por descargarla El programa se me cierra Y aún así me quedan ganas Está en mis genes o en mis mañas No entiendo el panorama Vivo de crear y otros de la carroña A ellos les alcanza pa' caviar A mi pa' caroreña Que nadie te distraiga Tienes pa' cometer el mundo las lagañas Yo a trigueñas que me engañan Cuando dicen que me odian Yo David, tu Goliath F**k that 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 Ya estuve frente al balcón, comiéndote con bacon Con ketchup and potato, will never be enough Me han regalado iPhones, pero yo soy muy Android Hay quienes me conocen, hazme esta robot Tú sientes el chaparrón, te bailo el ron Y cómo no, si yo bailaste el chacarrón ¿De dónde es un lujo? Comí hasta macarrón Y nunca perseguí el cheese, ahora el dinero me persigue a mí Ponlo ahí, pa'l delivery, fakes, rest in peace Risas, quizás, nadie entiende que esto es tan fresco Que ganas sin ganaba Y no me digan dónde tengo que ir Ya estoy un paso del cielo Esto es por mí, porque sí, por mi G Por todo lo que están en el cielo Que no me digan dónde tengo que ir Ya estoy un paso del cielo Esto es por mí, por mi G Porque sí, por todo lo que están en el cielo Que no me digan dónde tengo que ir Yo estoy un paso del cielo Esto es por mí, por mi G Porque sí, por todo lo que está en el cielo Mis hermanos, originales como Kina Nikkel Los tuyos la copia barata, Susaki Cody Bebiendo tanta cosa, te curarás el COVID Y yo pidiéndole a Chen Long que nos devuelva COVID Nipsey Hussle, Rest in Peace en el Paradise Junto a Pop Smoke, Dropping Hits, Yano Uri6 Big Bang in en la esquina Como que el tío no le atina Si Dios y el diablo lo mismo opinan Pidiendo pistas, pisteando en la cantina Llámame alquimista, pimpeando por el Insta Si cantando hice oro, quiero toda la vitrina Mi gema fresona, rubia piernona como Corina Nikkel Que no me digan dónde tengo que ir Yo estoy un paso del cielo Esto es por mí, por mi G Porque sí, por todo lo que está en el cielo Que no me digan dónde tengo que ir Ya estoy un paso del cielo Esto es por mí, por mi G Porque sí, por todo lo que está en el cielo It's flying my soul, vibra like vitamina Se va escapando el sol, lo chill que te asesina Unas gotas de alcohol que penetran cual morfina Deja al artista trabajar cuando algo se avecina No soy convencional, pero yo sé de rimas Hermoso instrumental, sientes que te domina Como fuego ardiente, sientes que te calcina Gente te hace explotar cuando entré en cabina Me puedes detestar cuando yo estoy sonando Get out no molestar si tú me ves creando Yo te puedo notar un poco difamando Y no lo quieren rotar cuando estamos fumando En lo personal, estoy revolucionando No me quieres escuchar, no te estoy obligando Lo suyo es criticar, eso ya lo estoy viendo Y se quieren burlar cuando ya estoy volando Me muevo en esto, al tempo del compás del texto El ritmo siempre es secundario, priorizo el concepto No tengo nada extraordinario, un barrio y mil defectos Un amor inconmesurable a mi madre y hacia esto Voy de tester, para el alma azul celeste Esperando a que Cassiopea baje y que me secuestre Quiero conocimiento, no importa lo que me cueste Para encontrarme conmigo mismo cuando me acueste He sido un torpe, amor en cada golpe Cruzando mis desiertos sin una estrella del norte Mi hermano me acompaña en cada corte Y es que a ti no te hace falta un tornillo A ti te falta torque Descúbreme ese templo que quiero rezar por instinto Volcón tu monasterio del sonido distinto Estate atento a gente tonto This music for the ashante, for the homies, for the diantres Yo voy en una danta, taiko en el hipocampo Par de técnicas, tempo, pa' cubrir que yo no canto Si llegas a negar que esto tiene su encanto Por ti solo puedo decir lo siento Más fuera del juego que adentro Por jugar sin escarmiento Te cubro con el manto de profanos mandamientos Dejad que las palabras se las lleve el viento Eh, cuando estamos en el teleférico de Caracas Y son las 3 y 27 de la mañana ¿Cómo está este beat, Ibsen? Esa está bien, huele a comida pa' llevar Sazón, san, son, le gusta la calidad Oh, 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 yeah Esa está bien, huele a comida pa' llevar Sazón, san, son, le gusta la calidad Oh, 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 yeah Fluyo como el viento y no me van a embotellar Si se pudrió, bústalo y ya No te aferres a eso Libera el peso y a volar Yo que tengo que celebrar como forma de estar de luto Siempre estoy buscando una salida Quisiera pasar por el cielo 15 minutos Antes que el diablo se entere que perdí la vida Y tú cuidas los tuyos pais Que un día te dicen bye Y se van a otra conexión donde no llega el wifi Ah, nací en el 96 Escribo lo que no tengo y lo busco donde no hay Ah, no era tan bueno pero al menos nos teníamos Me baño el mar en el oriente como el Líbano Brindaremos cuando estemos en la cima O reiremos hablando del rap y lo bien que íbamos Esa está bien, huele a comida pa' llevar Sansón, 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 te gusta la calidad Oh, 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 oh Y no debería preocuparme por cosas así, ya Ansios, dímelo a mí, ya Y aún así, estoy aquí, ya Estoy aquí, ya Estoy aquí, ya Estoy aquí, ya Aún no entiendo el lista, soy un mal usuario Pero me paran una que otras veces por el barrio Me dicen que siga firme, que aquí nacen los Warriors Y que nunca me sienta solo porque aquí somos varios Que mi canción no sé qué qué, que suena por la radio Y me doy cuenta de que nada sirve un escenario Que ese suelo se muere si no lo piso un sabio Y que mi canción es pa' que mi gente la lleve en los labios Ey, en serio, escucha, esta mierda es mi premio Y si es que todo cuesta, ¿cómo compras el criterio? Piso sin miedo y debo hacerlo porque debo Ser la voz de los sin voz, no puedo hacerme el ciego Y si la causa es justa, entonces me cuesta un me atrevo Y si la deuda es grande, entonces pago lo que debo Pa' mi gente linda, vaya este canto que elevo Eternamente dedicado pa' los anti y no puedo Esa está bien, huele a comida pa' llevar Sazón, Sansón, les gusta la calidad Esa está bien, huele a comida pa' llevar Sazón, Sansón, les gusta la calidad No tenía comida en mi casa Vine pa' Caraguarda, tengo llena la panza Los pacos no miran, quemamos en la plaza Ey, ey, ¿qué es lo que les pasa? Me estás mirando, me estás juzgando No hago nada malo, hermano, solo estoy rapeando Vengo de mañana, los juguetes son clock Y mataron a un hermano, oh fuck Saludos pa' los otros Hay algunos que me odian, a veces yo me equivoco Ey, a veces siento que estoy loco Locos son ustedes que no entienden a estos locos Unos me dijeron hola Otros me dijeron hola Cagas, hola, cómoda Yo soy de los que los incomoda Otros me dijeron ven, otros véndete a la moda Bébete mi leche con soda Confío en Suda, Suda Vente a la confitería, gozona Y es que acabamos con la capa de Ozuna Hurra, hurra, borra Todo eso que es que hacemos todos reja Cuantos los que se nos quejan A ti te queda la gorrita roja Y ya saben lo que le pasó en enchufa cuando se moja Abejas polinizando el mundo, sojan Si no les gusta amar, cojan Mientras tanto yo me cojo el mundo Comiéndome una miloja La costa Ip A.K.A. Babe por Wave El amor es mi ley Elijo rey Y no es que sea un fake, no Es que no quiero llenar mi cuerpo de veneno Así voy como Globo Elia Soltando mucho color por tu estereo Guía, bless, simple, libre Este estilo de mundo Ip, flair, los química oyes Universo infinito en la cabeza a los pies Así que Lola Me entobuye, foca o en mi ola Pues como la ves Lola Espérame en la orilla con cola Después vamos por birra o pola Recuerda la chola Si quiere vamos por Paola Paola Que la magia nos diga hola Hola 1926 Tomándote una foto con el cel Time Machine de hotel en hotel Tú y yo en el Mini Cooper No hay fallas, solo hay bloopers Chistes inteligentes, Sheldon Cooper Quiero que se ría Llevar la Laika Jumper Sentirme entre sus brazos Mientras manejo la scooter Mis ojos como un shooter en su escote Cansado de que reten y no me derroten Ponme de router Transmito las señales sin los cables Pase usted hombre Vengo donde el hombre pasa hambre Hablaremos en Cali de lo grande Que fue Baires Esos buitres invitándome a sus bailes Yo al Rhynei de Rick and Morty No estoy en Marte Aunque siga habitando aparte Allá afuera no comparten Este amor por los puntos y aparte Eh Con mucha química lo piso Nobody play with us Somos la voz de la reason Mis son Aviso pero no freno Y si ves que recorto Luego acelero Guay bueno Redumbo como un trueno Ustedes son buenos En un mundo paralelo Lelos quedan todos Cuando les cambio el modo Quieren que seamos ovejas En un mundo el lobo Pero no bobo Somos los que repartimos Musiquita a domicilio Para los que se fueron al exilio Para los que se quedaron Y tienen el dominio De la jugada Como lo tiene Ronaldinho Muito obrigado De costado a costado La costa y los hermanos Muito obrigado Mami no doy pasos en falso Voy por la misión Working on Guerrilla radio Como profesión Demasiada disciplina Pa que lo llames don Quise tocar la luna No esperar el tren en la estación Respiro Me doy un giro Y Vuelvo con comida Para llevar tus superheroes Lanzo piedras Que después recogen Como zafiros No se si aguanta el grinder Pero igual le lanzo un kilo Y what up son Llega el chico super fresco Traigo mil y un maneras Para morir honesto Con Silver hablándome algo de baloncesto Y el chino creando obra maestra Hechas con bajo presupuesto Mami asómate el balcón Por un segundo Que te fecundo Entre tus piernas Donde me hundo Dame caricias disfrazadas Con amor profundo Para el solitario hacedor de soles Rompedor de mundo Yeah, bless Simple Libre Este estilo de mundo Yeah, bless Simple Libre Delivery Fresco Estoy levantando la voz Pa' ver cuantos lloran Ja, ja, ja Si tu pierdes el tiempo Imaginate los que te asesoran Ja, ja, ja Otro fake, otro rey Otras modas Ja, ja, ja Otros bombos, cajas Temas, hondos, magia, ey Uh, cuantos show Cuantos flow Uh la la Ja, 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 ja Ja, ja, ja Igualdad, humanidad, libertad, paja Ey, escúchame y viaja Quieres verme, baja, ey Uh, no detengo el tiempo Pero casi Ven imposible lo que yo hago fácil Escribo con el temple de Popovich Ante un paparazzi Y el flow de Carelio Llegando a las naciones en mototaxi Shut up, bitch Ey, y hasta me asombro Hace dos años Estaba en Medellín cargando escombros Ey, sé volar porque estuve en el fondo Y todos tiramos la piedra Pero yo nunca me escondo Ja, ja, ja Toco de las naciones en mototaxi Hazme lluvia, tierra o árbol Hazme pintura, rap o mármol Que se yo, hazme reír, hazme un stand-up Que lo que veo no afecte mi sonrisa cuando salgo Que brilla me hazme ausencia que tú estando Narco vagando Que quiere el mundo y se conforma con un sandbox Vivo por gente, la John Carlos, Lando Midgardo Gracias por ser esa mierda donde me siento a salvo World, el orden caos de Tano, amao mi fan, I'm proud Los demás no tienen line como un phone call tower Un pecador sin lente, conozco lo que duele mentir Y cuando te mienten, soy mi psicólogo y mi confidente Si donde duelo, impiro, me hago mierda pa' que represente Amén, men, yeah De Killer East, inquemo como Cinder De Spiley, hasta Elite, de Spielberg Guardalo si te sirve, porque Puff is good Pero piso 8 es for the children, confirme We got a flow, Gigi, we got a microphone Yo, yo Me siento más chill out que el liga civilino Evoco la magia pa' que suene más genuino Nunca me sentí tan fino como en este momento Con los homies compartiendo el pan y el vino Me siento más chill out que el liga civilino Evoco la magia pa' que suene más genuino Nunca me sentí tan fino como en este momento Con los homies compartiendo el pan y el vino 2, 6, 3, 3, 8, 3, 3, donde come uno comen tres Ya no hablamos pero comen té Un corazón emoji Porque quiero que te vayas bien de un OG a un OG Tú y yo sabemos qué es lo que es y el valor del you know, you know, G Nos escucha el mundo entero pero esto es por ti Me levanté, escribí, la traje donde John y mis hermanos me gritaron G Quise ser uno más pero me haría uno menos Mi municé surfeando charcos con amigos bajo el aguacero Nos creíamos niños invencibles tumbando avispero Cuántas vidas son, te espero Cuido más a John que a Majo Mari Hago lo que puedo, al menos hago lo que quiero Esto come todo lo que puedas dos Es lo mismo de sincero que el primero Creí tanto en este magicar que me hice un gara dos Me siento Ash follando a Misty en una cama con dinero En la suite 8-8-2 We got a flow, we got a microphone, we got a microphone, so throw me Ya, y si preguntas por la Golden Age Son los chachos como a Flava de toda la space Todavía llego a los parties en SK Con un barflay gigante escuchando Busta Brain Y si preguntas por la Golden Age Son los chachos como a Flava de toda la space Todavía llego a los parties en SK Con un barflay gigante escuchando Busta Brain Como un niño se la vi, por lo que significa estar aquí Pasan los sueños y sigue sonando real Y es que nunca perdí el feeling de transmitir por algo He convertido en rima a todo mi letargo Saqué sonrisas cuando el momento era amargo Y créeme que fue sin pedirlo Si estamos aquí es por algo Si seguimos aquí fue por algo Si estamos aquí es por algo Si estamos aquí es por algo Si estamos aquí es por algo El barco encalló, la tripulación desertó El capitán planeando un motín ¿Contra quién? Provisiones como para morir de vejez Alucinaciones de algo parecido al Edén Ambiciones de ver el mundo al revés El capitán de rehén ¿Para negociarlo quién? ¿Para negociarlo con quién? ¿Las llaves en su cinturón? ¿Salir para qué? ¿Escapar jamás? Menos para ser perseguido por ese ¿Y ahora quién es? Amar Sentir Perdonar Y Seguir ¿Qué tal? Con mí Me parece interesante Que te hago un implante Pa' que te levante Quédate hasta la patente Pero mantente Sé la materia que raya el día más Que me conocen de antes Tú me conoces de antes Espíritu pero no errante Reconozco tu textura incluso con guantes Que veo tus ojos a través de los lentes Muleo que leo pero na' como leerte la mente Lamerte la mente Que aquí me tienes como amigo oponente Yeah Me siento un amante Me siento en tus platos rodando como algún guisante Nada interesante Haciendo el amor con las mentes Haciendo el amor corazón abierto con las personas que esto lo sienten Mira mi cara no miente Mírala Yeah Mírala pero de frente Yeah Mírala cuando me enfrente Mírala cuando me enfrente 8 para presidente Yeah Ay muy listo Vestalones Hoy es lunes Compró birras y alfajones Estos curan que fue en ole Que te pego el 747HD Vision Navigator HBX Cohetes Dame mi billete Te empeño estos grilletes Upsider Alf y T Yeti Lo mío Quentin Lo tuyo Wester Espagueti Preti Qué bonito este Tetri Tus tetas sobre mí en Retri Estos dripping Me sale por los poros Easy Easy Ni siquiera disimulo Easy Ni siquiera Dizzy Lo hace puro Tu Marvel Yo el Marvel Helado oscuro Pulo Y en cero Rico Y en cero Córtame estos celos No me dejas alas con las que no vuelo Veste un piche y muelo Chistes que en mi funeral hay un chelo Arroz chino y bufrofeno Sos buco y ron del bueno que no muero Mis ideas matan como el fentanilo Mal sentir Perdonar y seguir Que tal Pa' mi Me parece interesante Marjorie De que esto, no suceda se conoce y le 들어가 Me sonrojo, ¿dónde lo guardo? ¿Cómo lo guardo? Tu sol, que se esconde cuando te ríes Me sonrojo, ¿dónde lo guardo? ¿Cómo lo guardo? Bailando en la lluvia en la fiesta hasta que la J se vuelva pa' perdillo Decir las verdades duras desde la inocencia como lo hacen los niños Con flores de fuego de tanto pegar la cabeza contra esos ladrillos Jugar a querer mi conciencia, subida a mi hombro como pepeguillo Son tus ojos, que se esconden cuando te ríes Me sonrojo, ¿dónde lo guardo? ¿Cómo lo guardo? Tu sol, que se esconden cuando te ríes Me sonrojo, ¿dónde lo guardo? ¿Cómo lo guardo? Una superhéroe oculta traje esos anteojos Si eres un mar yo me mojo, si eres un risco me arrojo Si estás muy lejos me enojo, mi bocadillo me antojo Te sigo hasta con infrarrojo, que bonita tu alma y Qué bonito Que se esconden cuando te ríes Me sonrojo, ¿dónde lo guardo? ¿Cómo lo guardo? Que te lo puedo jurar, hasta por la virgencita Con agüita bendita, tú aquel que nace con su gracia Nadie se la quita, con esa tronera y te baja pone una curita Hablamos ahorita, con John transmutando el sonido costeño Que ahora todos imitan, que no me lo trillen, que no es Rosalía Cinco de ella enrolando en un Kia Dos en las medias por si en la alcabala le pica el olfato a algún policía No es pulmonía, besos secos en los labios de María Hielo en saco, pechalea la sangría Debates de sabiduría, el sol, la brisa, la bahía Ebrios de día, rompen la alcancía en la licorería Borracho, equilibrio, modo mototrial Tres de cuatro con el alma vencía Diecisiete y cinco, Jeremías A las diecisiete con cinco eres mía Mujer mala vía, mujer mala mía Te amo en las noches, te olvido en el día Nos vemos después, buenos días Eh, eh Nos vemos después, buenos días Eh, eh Nos vemos después, buenos días Eh, eh Lo siento mujer mala mía Eh, eh Buenos días Miden mi hormi, dicen el Hulkman Dan una vuelta en esta bicicleta y les dan la mismita que a Hoffman Pueden que cubran con tela el piano Que digan que eso es del siglo pasado Hasta que llega un maestro, le posa sus manos Lo mismo en el rap, lo mismo con ella, lo mismo si grabo Vamos, te votamos Mi amor, tambor, sabor Ay que tan bonito el tango Imagina si canto, cuánto Imagina si cuento, cuento Pero incluso rapeando de barco, janzuelos y puerto Me da pa' partirlos y encima repartir el vuelto Eh Más perro ese policía Que su perro policía Más playero que niñito y tobito mostrando alcancía Más parrandero que compra terrón por debajo de la Santa María Más bala fría que comete un perro en el centro en pleno mediodía Eh Más perro ese policía que su perro policía Más playero que niñito y tobito mostrando alcancía Más parrandero que compra terrón por debajo de la Santa María Más bala fría que comete un perro en el centro en pleno mediodía Buenos días Buenos días Buenos días La bahía La costa La vía La Bajía La Cooca La Baja La Cooca La Baja La Baja La Baja El Tiempo Poco ha pasado y aprendí a no estar triste Y sé que tú lo sabes, lo sabes, no es un rumor No quiero volver a casa si no es contigo Y si hace falta, yo te iré a buscar Si lo peor ya resolvimos y nos ha unido el camino Y en esquina para el chino, vamos a aceptar el destino Si lo peor ya resolvimos y nos ha unido el camino En esquinas para el chino, vamos a aceptar el destino Empieza así, así de sweet, esto es pa' ti No hay fantasía, tengo la magística y todo el mundo lo sabe al mundo en movimiento Así de fresco y papaya, por la playa, por la calle Vaya huy, vaya huy Ey, mírame, júgame, no, no Tú sabes que yo soy tu amor Y tú eres mi perdición Mírame, júgame, no, no Tú sabes que yo soy tu amor Y tú eres mi perdición La conocí yendo a el liceo Cuando éramos burdefeo Ahora ella es linda Y yo sigo siendo burdefeo Nos metíamos en el recreo Ey, que Dios me perdone si es que existe Lo pienso no es chiste Ya no estoy comiendo al piste Mi vida ya no es tan triste, viste Los míos estamos duros como Kimbo Los míos estamos frescos como Bimbo Tú lento como Jordan con el 45 Si apuestas juega todo a mi clan ¿Qué dirás? Bingo Escribimos en un idioma que exprese Aquello que no es como volar pero se parece Si se les apetece Haremos obras mientras estas obras envejecen Carajitos hacen daño siempre que se juntan Tan raspado, tan botado por mala conducta Carajitos hacen daño siempre que se juntan Tan raspado, tan botado por mala conducta Así de fresco iba pa' allá Por la playa, por la calle Vaya, uy Vaya, uy John la puso fue bombita Ya estás en el cine y vienen palomitas Mis compas están subiendo la lomita Aprendí que en la curda me da y me quita Por eso busco la rima bonita Pa' que me la baile la fresita y el boleta Pa' que suene en la camionetica y en la yeca Pa' que Mari diga allá arriba que Freddy la tiene pepa Es baja de la tierra en la arepa De la bolsa y teteta Esto es hasta el tuétano Vamos, cuéntalo La costa en Caracas y en tus tímpanos Que me perdone Dios, que me perdone Por hacerlo así de vacilón Bebe a la cara negra, soy un hombre No busques en mí la perfección Pescaíto sentado frente al mar La policía no tardará en llegar El que se dura no se ve criminal Tirado en la arena se quiere broncear y brillar Ya, me quiere besar y me mira Ella sabe que vamos pa' encima No me ensucie el agua que está cristalina Al sexteto juventud no le hace falta la gasolina Pa' prender una guarancha Los muchachos brillan sin mucha escarcha Pioche no me la corten ni que venga con hacha Mientras uno descorcha, otro derrochan y pacho, pacho Así de fresco iba pa' allá Por la playa, por la calle Vaya, uy Vaya, uy Así de fresco iba pa' allá Por la playa, por la calle Vaya, uy Vaya, uy